Aunque pierdas todo y te cause dolor Siempre queda algo en tu corazón De nada sirve el odio, ni que guardes rencor Siempre en tu vida, cuenta conmigo, amiga Cuando el mundo calle, yo te hablaré Cuando nadie crea, yo en ti confiaré Cuando necesites, contigo estaré Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Y ahora siento, podemos andar el fin contigo Me alegro informar, el camino va durando Y tú siempre a mi lado, lo que hemos vivido Siempre estará conmigo Cuando pierdas todo y te cause dolor Siempre queda algo en tu corazón De nada sirve el odio, ni que guardes rencor Siempre en tu vida, cuenta conmigo, amiga En mi calle, yo te hablaré Cuando nadie crea, yo en ti confiaré Cuando necesites, contigo estaré Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Y ahora siento, podemos andar el fin contigo Me alegro informar, el camino va durando Y tú siempre a mi lado Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo Lo que hemos vivido, siempre estará conmigo No, no, hey, ¿qué pasa? O, ¡oh! No, 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 no O, ah